Hola, buenas tardes. Hemos venido hasta Colombia para ver cómo se vive la Navidad en este país de Sudamérica. Pues no, estamos en Talavera de la Reina, concretamente en la plaza de Santa Leocadia, donde la comunidad de Sudamérica ha elegido esta plaza para montar sus negocios. ¿Cómo te llamas? Mario. Mario, ¿de dónde eres? De Ecuador. Colombia, de Colombia. Dominicano. ¿Los dos? Sí. ¿Por qué venís a la plaza de Santa Leocadia? Porque aquí venden los productos que a nosotros nos gustan. Y pues todo lo que nosotros necesitamos lo encontramos aquí cerca y tica, que es de nuestro país. Consumimos los productos de nuestro país. Muy céntrica para todos, ¿sabes? Está cerca de tiendas, de supermercados, de todo. Sí, venimos a la tienda. ¿Y qué es lo que compráis en la tienda que no tenéis en el resto de tiendas de Talavera? Más cosas latinas y eso, productos nacionales que casi no se suelen encontrar en la tienda española y poco más. Pues, por lo menos lo que nosotros siempre utilizamos, lo más común, que son las arepas, los chorizos de Colombia, las papas aborrajadas. Bueno, aquí dicen patatas. Productos como el milo, chorizo, palitos de queso que no se ve aquí. Productos así como para cocinar arroz, fríjoles, cachizos judías, lentejas. Plátanos. Cosas típicas de ayer. Cosas típicas de nuestro país. El mote que lo llamamos nosotros o el queso, que el queso normalmente de nuestro país es de vaca, o sea, de vaca pura. Bueno, ¿y la Navidad fuera de casa cómo se pasa? Muy mal. Un poco difícil, siempre extrañando a la familia y bueno, pero ahí vamos, acostumbrando, ¿no? Y para las cenas de Navidad, ¿qué venís a comprar aquí? Bueno, el pavo, el pavo relleno. Cerdo, cerdo asado, horneado a la puya, como se le dice en nuestro país. Moro de guandule, espagueti, ensaladas ruses, ese tipo de cosas. Estamos dentro de la tienda de Mi Tierra Querida, uno de los negocios que la Comunidad de Sudamérica ha montado aquí en la plaza de Santa Leocadia. Hola, buenas, ¿cómo te llamas? Hola, buenas, Luz Amparo. Luz Amparo, ¿de dónde eres? Colombiana. De Colombia. Como una colombiana, se viene hasta Talavera, hasta la plaza de Santa Leocadia y monta un negocio. Es la primera tienda que ha asistido aquí de productos latinos en Talavera y ya han surgido más negocios, pero como a todos nos ha tocado la crisis. ¿Y cuántos negocios más hay aquí en la plaza de productos latinos? Tres, sí, tres negocios. Pues dinos cuáles son esos productos destacados que tú vendes aquí en el local. Tenemos la famosa gaseosa, la postobón, la ponimalta, también de Colombia y esta es la malta india de Santo Domingo. Y diferentes tipos de harinas para elaborar, puñuelos, pandebonos, natillas muy típicas ahora que estamos en Navidad. Ahora, la arepita de Medellín. Las arepas. Sí, las que somos paisas, mira, vea, la famosa arepa. El queso, que no falte el queso, sí. Es muy típico de nosotros los colombianos y se elabora en diferentes países de varias formas. Y bueno, que donde haya un latino no falte este queso, es como el que no coman cocido aquí en España, es imperdonable. ¿Viene gente también de Talavera a comprar? ¿Viene gente española? Sí, uy, sí. Que ya están muy inculcados ya en lo que es la cultura latina. Han probado los productos y les gusta mucho. Y por su propia voluntad vienen y compran productos nuestros, sí. ¿Y qué es lo que más se llevan los españoles? Se llevan las arepas, el queso, gustan mucho y las bebidas. Seguimos en Mi Tierra Querida y vamos a hablar con esos clientes que visitan la tienda. Amparo nos decía antes que también venían españoles y aquí los tenemos. Vamos a hablar con ellos. ¿Qué es lo que más os gusta de Mi Tierra Querida? Hombre, a mí de aquí, pues digo sinceramente, la verdad me gusta todo. Las patatas, las empanadas, el cocinero, todo esto me lo pasa un montón. El chorizo colombiano, la patata, la arepa, los productos latinos. Terminamos nuestro recorrido en la plaza más latina de toda Talavera, en la plaza de Santa Leocadia. Hemos comido queso fresco, qué bueno que estaba, no hemos podido comer el lechón, eso ya será para la próxima vez. Eso sí, sabemos que en la plaza de Santa Leocadia, el lugar de reunión de la comunidad sudamericana, existen tres tiendas donde podemos comprar los productos latinos más buenos y que aquí no se pueden encontrar. Hemos visitado la tienda de Amparo, la tienda de Mi Tierra Querida, la tienda más antigua de las tres. Con ella nos marchamos. Adiós.